Mi contribución este año al Atentado Poético 2020 es el poema Voces del cubano Rinaldo Arenas. Es uno de sus últimos poemas y dice Nosotros vinimos por el aire, nosotros vinimos por el mar, nosotros llegamos amarrados a la cámara de un auto, nosotros llegamos sujetos a la rueda de un avión, nosotros salimos conjurando tiburones y guardacostas, nosotros salimos taladrando un túnel en el aire, nosotros salimos agarrados a la cola de un cometa, nosotros llegamos a nado vomitando la bilis, soltando el bofe, los huesos al sol, deshidratados, descarnado el corazón. Sí, sin duda somos los más dichosos, los afortunados, los demás yacen sin tiempo bajo el mar o condenan nuestra fuga, mientras secreta y desesperadamente desean partir.